Bueno, te pasa que agarrás y comés, comés, comés y no podés agarrar y subir fucking de peso Hoy vamos a ver qué hacer al respecto Igual antes que nada dejame decirte que sos la envidia del 95-99% de las personas Y que dentro de todo se resuelve fácil En este video vamos a ver más las razones en sí que hacen que no subas de peso Y para la próxima vamos a hablar un poco mejor de qué hacer al respecto Hay muchas razones pero hay tres que destacan La primera de todas es que tenés un estómago chico, no tenés tanta masa muscular Y eso hace que no te dé hambre, que no puedas comer mucha cantidad Y que te cueste un montón agarrar y subir de peso También puede pasar que tenés un muy pero muy zarpado metabolismo Que hace que te cueste mucho subir de peso Y otra puede ser que vos pienses que comes un montón Pero igual no subís de peso Y en realidad es porque quizás agarrás y comes mucho en pocas comidas Y al final del día en sí estás teniendo un consumo chico O quizás un gasto calórico muy alto Porque te moves un montón, entrenás, lo que sea Y eso hace que no puedas subir de peso Y tenerlo en cuenta estaría bueno que comentes abajo cuál es tu caso O si tenés otra cosa que pensás que te pasa a vos Y eso, en el próximo video hablamos de qué hacer al respecto Y a seguir haciendo que pase